Buenas tardes, Pedro. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes a todo el pueblo mocano. Buenas tardes a tú. Alfonso de Los Ángeles. Aparte de todo, tú tata del nombre mío, te olvidaba. Te olvidó también. Esos son los nervios de la televisión. Mera, Pedro. Es que se ve que está en buen. Oye, Pedro, tú tienes el feeling de que realmente tú estás en el gobierno. Indudablemente es que a los comesolos se le nota ese brillo. Y realmente te veo el brillito por encima de la ropa. Él tiene el brillo del poder. Te siento que estás en la papa. Te veo que estás en la papa. Se te nota. Lo que sucede es que me estoy levantando más temprano y encontrándome más tarde, trabajando mucho más para poder lograr la cosa. Se te ve que ahora tú estás en tu gobierno. Bueno, es el gobierno de Danilo Medina. Es el gobierno del PLD, del partido al que presioné. Tú entendiste. Tú entendiste. Algunos amigos míos que están en el poder, que tienen posiciones importantes y que le sirven a uno de canal para llevar soluciones a comunidades y soluciones particulares a algunas personas. Porque anteriormente lo que se veía es que el PLD del partido del que tú eres parte estaba en el gobierno, pero tú no estabas en el poder. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo siento que desde el año 2004 es el PLD. Es el PLD y las cosas andan muy bien. Felicitando al presidente Danilo Medina todos los días. ¿Va bien las cosas, Pedro? Yo pienso que sí. ¿Tú crees que sí? La población así lo percibe. Y la población así lo dice. Mira una anécdota que me pasó hace pocos días. Una señora me visitó con la finalidad para buscar un trabajo, un empleo. Esta situación estaba muy difícil. Pero no hemos podido resolver la situación. Y se me ha salido la semana pasada y me dice, mira, está bien que no hemos podido resolver, pero estoy muy contenta, o que no me resuelve, muy contenta, como este hombre está manejando el país. Entonces cuando se refería a Danilo, uno se siente satisfecho porque por eso yo trabajé, por eso yo luché, para que Danilo fuera el presidente de todos los dominicanos y poder lograr los éxitos que ha logrado en este año. ¿Cuatro años más y después hablamos? No pienso que la Constitución de la República establece muy claramente que la República Dominicana continúa en la obra que Danilo ha ido llevando hasta este momento. Pedro, los terrenos de la Fortaleza 2 de mayo están disponibles ahí. Y hay mucha especulación en el sentido de que no se ponen de acuerdo qué se va a hacer ahí. El senador tiene una propuesta, vemos que el alcalde hace una comunicación muy tímida, pero no se asume la responsabilidad. Tú como regidor, ¿qué entiendes que debe hacerse ahí? Muy bien, mira, justamente la semana pasada conversé al programa que Alfonso tenía el tema. Nosotros desde el ayuntamiento hace unos más de tres meses en una sesión ordinaria hablábamos sobre el tema de la fortaleza, de los terrenos de la fortaleza y que justamente nosotros desde el Consejo de Regidores sometimos una resolución para, vamos a decir, con el señor, al señor Procurador General de la República distinguiéndolo como visitante distinguido de nuestro pueblo con la fecha por cumplir con su trabajo que fue y cumplir con la palabra empeñada que hizo en principio de mover, de quitar de ahí ese gran problema que tenía la sociedad moccana con respecto a tener esa cárcel en el mismo centro de la ciudad. Pero entonces tenemos otra discusión, el problema de los terrenos. Hay un plan, justamente el señor senador ha presentado, creo que tiene una maqueta, no lo conocemos, pero ha sido con quien hemos airado el tema de qué hacer con esos terrenos. Una de las cosas importantes es saber que qué van a hacer con la fortaleza, es decir, ahí queda el Ejército Nacional como institución tiene su sede en ese lugar. Lo que no está es la cárcel a la cual el Ejército Nacional le brindaba servicios de seguridad para esa ocasión. Pero ¿qué nosotros decimos en esta situación? Presentándose la situación de que todo el terreno sea propiedad de los mocanos, como justamente esos terrenos debieron haber sido pasado, pero no se hizo, a manos del Ayuntamiento Municipal de Moca en virtud de que los terrenos donde se construyó la cárcel en el centro correccional en la isleta eran terrenos municipales, entonces esos terrenos debieron haber pasado al municipio. Ahora, el municipio de Moca tiene un grave inconveniente. Los alimentos que usted se come, que todos los mocanos que me están viendo se comen en el Mercado Nuevo, los comen del pueblo. Y un gran desorden que hay en el mercado por un problema de espacio. Tenemos, por ejemplo, que solamente la parada de Santo Domingo debe tener más de unos 1.500 metros ocupados, pero si hacemos todas las paradas que están en el mercado, podemos lograr de terreno más de 2.500 metros en beneficio de la sociedad y de la comunidad. Claro, de los servicios que se ofrecen con las paradas de vehículos, ellos se benefician. Ahora, tenemos un grave problema. ¿Cuál es? Es que en Moca tenemos en este momento más de 500 parqueos ocupados por las 20 paradas de vehículos que hay. Tenemos San Víctor, tenemos los carros que van hacia La Loma, Villatrina, Juan López, y todas las comunidades que vienen a Moca. Que nosotros hemos presentado desde el ayuntamiento. Y justamente por una motivado, conjuntamente con el regidor Ramón Muñoz, que fue quien presentó la moción en el ayuntamiento, sobre el uso que debíamos dar a los terrenos de la fortaleza. ¿Qué entendemos nosotros en esa ocasión? En esa ocasión. Que todo lo que llama la parte baja, la parte que da al frente de la sirena, a la avenida Sosa, y a la parte baja, que sea esa parte, hacer un centro de paradas, donde hostilen todas las paradas del municipio de Moca, las que están regadas en todo el municipio, y que esas paradas puedan estar todas juntas en un mismo lugar. ¿Dónde vamos a perder? Vamos a quitar de que más de 500 parqueos del CACU urbano de Moca están ocupados. Vamos a quitar también de que esta gran circulación de vehículos a lo interno del pueblo, donde es un pueblo que tenemos calles muy estrechas y que no tenemos la oportunidad de nosotros poder ampliar y poder llevar a otros lugares. que es un pueblo pequeño, un pueblo de más de un siglo, y tenemos ese grave inconveniente. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra propuesta? Va dirigida por ahí. Y que se haga el edificio de las oficinas gubernamentales, pero también ese gran centro que el señor senador ha propuesto en esos terrenos, que creo que es un centro de la cultura, que también puede estar en el mismo lugar, porque los terrenos son bastante grandes, pero sacarle la mayor utilidad. Por ejemplo, una propuesta que hacemos, aquí tenemos dos escuelas de mercadeo aquí en el municipio de Moca. Se puede, en las escuelas de mercadeo de OIM, de Utesa, pueden hacer encuestas en el municipio, los profesores pueden mandar a sus estudiantes, hacer un estudio de mercado en la comunidad para saber qué entiende la sociedad, qué se debe hacer ahí. Pero debemos hacer, no las ideas que tenga Pedro Fernández, que tenga Juan de los Palotes, que tenga quien la tenga, pero que sea lo que verdaderamente la sociedad mocana necesita en ese lugar. Cuando tú vas a una oficina pública, Nicolás, aquí para tú comprar un sello, tienes que andar 25 lugares y no te encuentras donde parquearte, porque desde La Mella hasta la calle Sergio Bencosme, partiendo de este a oeste, y desde, tú no encuentras un parqueo de La Sánchez hasta la calle Independencia, tú no encuentras un parqueo en el pueblo de Moca. Entonces nosotros debemos ir trabajando en esa dirección, pero no viéndolo al problema inmediato, ahora, sino al problema de futuro que tenemos en los próximos 20 años, vamos a tener un pueblo que vamos a tener que andar en bicicleta porque no habrá espacio donde caminar y donde parquear. Hablaba yo recientemente con Carlos Ferreira y me decía, Carlos, ¿por qué no se aprovecha y el costo de estos terrenos, se venden dichos terrenos, entonces lo que se plantea hacer es que se quede un terreno mucho más económico en otros lugares y pudiera dar para todo esto? Pudiera hacerse tal vez la parada de Guagua, pudiera hacerse las obras que se necesitan de estructuras para los barrios que están ahí próximos y otra serie de cosas porque el lugar que tienen estos terrenos pues son altamente costosos. Esa es una gran propuesta. Y lo decía Carlos Ferreira y mira que estoy diciendo quién lo dijo porque le entendí que era muy buena. Claro, mira, hay gente incluso, estamos preparando de este momento próximamente, incluso justamente en esta semana tenemos la reunión ya para dejar definido la fecha, hora y día y lugar donde vamos a hacer un cabildo abierto, donde elementos de la sociedad mocana, todo aquel ciudadano que tenga el deseo de tener una idea sobre ese terreno, bueno, puedan ir allí a airar sus propuestas, a llevar su propuesta y que podamos sacar la mejor propuesta para lograr que Moca salga ganando. ¿Será tomado en cuenta? Que no sea, que no sea justamente, no, pero estamos haciendo algo institucional, estamos haciendo algo como institución, somos el consejo de rodeos, somos el ayuntamiento, somos los gerentes de la ciudad y yo pienso que la gerencia de la ciudad no se le puede dar de lado y yo pienso que somos la institución más cercana a la comunidad, son los ayuntamientos. Fíjate, con la propuesta que nosotros llevamos, imagínate todo ese centro comercial de esa zona, el dinamismo que sería todo lo que es el centro comercial de la avenida Sosa, todo el centro, toda la parte que tiene que ver con la Duarte, Salcipue, de esas comunidades, oye, eso se transformaría desde el punto de vista económico, ya con la sirena ahí y con todo este movimiento que generaría este centro de parada en esta parte baja, pero que déjame decirte, también de ahí lo que proponemos es que salga una línea de concho y que esas guaguas y vehículos de transporte todos convergen en el mismo lugar y no tengan que entrar a la ciudad, a la ciudad va a entrar la línea de concho que estaría dando la vuelta. Que a la vez se va a entrar entonces una cierta Tu generará empleo tu generará empleo abrirá las puertas de nuevo de nueva forma de vida en la ciudad y que podamos lograr pero eso lo queremos hacer en el cabello abierto que es donde justamente queremos Hay gente que no está de acuerdo con las paradas de guaguas, Pedro, porque entienden que estas guaguas son de uso comercial y entienden que son los propietarios de estas guaguas que hacen negocio que deberían comprar su terrero y ubicarse Verdaderamente son un negocio Entonces ellos deberían de su necesidad En la capital por ejemplo han tenido que comprar locales En la vega en la parada del quinto patio ellos tuvieron que comprar unos terrenos Al igual que aquí las diferentes paradas que se parquean en las calles deberían de ir pensando en hacer ellos la inversión Lo llaman ellos sindicatos que manejan una gran cantidad de dinero manejan mucho dinero Que estos choferes ganan más dinero que tú y muchas veces más dinero que yo Y que no tienen la necesidad incluso de estar en la ciudad te va a poner un asunto de San Víctor Tiene unos 45 o 50 vehículos diarios parqueados en el caco urbano del MUCA Entonces tú dices bueno los vehículos están allá y por nivel de comunicación de radio a medida van la necesidad de por tiempo por minuto a cada tantos minutos va a entrar un carro y no tiene necesidad de pararse porque los pasajeros van a estar en la línea y van desocupando porque van contribuyendo incluso a la agilidad de la ciudad que a ellos mismos les conviene pero son cosas que estamos airando es una gran propuesta la tuya es inteligente es buena pero es un problema que debemos comenzar a enfrentarlo porque grave el problema va a ser a no más de 10 años es decir fíjese que estamos hablando usted baja hasta la Sergio Buencosme usted llega hasta la Duarte más arriba en 10 años oye ya es grave donde ya creo que estaría haciendo agua del barco sería no más de 10 años porque no tendríamos forma de cómo parquear los vehículos en el municipio y continuaremos con el caos pero eso queremos la sociedad en general en el cabildo abierto que vamos a hacer el consejo de regidores ayuntamientos y que pretendemos invitar a todas las instituciones de servicio del municipio y las autoridades a que todo el mundo lleve allí su propuesta entonces saquemos de allí lo mejor para lo mejor que necesita nuestro pueblo entonces trabajar conjuntamente con todas las instituciones en beneficio de la comunidad entonces perfecto se va a hacer esto supongamos que se llegue a un acuerdo que la gente exponga su parecer y ustedes elaboren una propuesta ya definitiva de lo que quiere la sociedad en sentido general y si el senador se opone no es el hecho de que el senador se oponga o no le guste o por lo menos sostenga que lo que va ahí es su propuesta una pregunta quien puso al senador a que fuera nuestro senador fue la sociedad y si la sociedad se impone sobre lo que quiere él no se va a imponer sobre la sociedad él es el representante de nuestra comunidad ante el Congreso Nacional pero tú recordarás tú recordarás y esa no es la forma del senador tampoco lo que pudiera hacer es que si no le gusta el plan que le está presentando que consiga el que proponga un plan que consiga los recursos yo estoy seguro que él aunque no estamos en proyectos iguales que él en vista del movimiento que va a crear estas propuestas que se van a llevar por ahí por las diferentes instituciones él comenzará a marchar hombre con hombro conjuntamente con las instituciones que estemos en esto en procura del mejor proyecto para eso y empujaremos para que se haga en un gobierno de Danilo Medina ya podamos lograr que eso sea una realidad para nuestro pueblo tema basura Pedro Fernández basura basura estamos llenos de basura en esta ciudad se ha hablado un relleno sanitario proyecto que se va a realizar un gran negocio llenas un negocio que beneficia a quien al pueblo o a quienes el problema es que le han creado el problema al pueblo para hacer un negocio con la basura explícate mejor bien actores bueno es el momento aún todavía que el consejo de regidores del municipio de Moca no ha tenido desde la parte administrativa un proyecto una propuesta con respecto a la basura pero eso hizo una presentación de la monja me he enterado por los medios de comunicación y lo que veo en la calle que en Moca hay problemas de basura nosotros si me voy al consejo de regidores donde yo participo como regidor de la liberación dominicana hemos visto que el ayuntamiento es el alcalde de Moca no ha ido nunca con ninguna propuesta con respecto incluso hasta conversar con nosotros sobre el problema de la basura en el municipio de Moca pero mira hay imágenes que es serio el que está entonces me extraña que ustedes como regidores y ahorita tú decías que son la parte más cercana del pueblo no conozca de este problema yo del problema lo conozco porque lo he vivido mi negocio se llenó de agua porque todos los inbornales de la parte se llenaron por la gran cantidad de basura y hubo que llevar a los bomberos para limpiarlo y lavarlo porque se llenó de agua nunca había sucedido hay un grave problema que puede crear enfermedades a nuestra comunidad ahora hay un grave inconveniente también que usted tiene que quitárselo traje o usted es comerciante o es o es político o dirige la ciudad usted no puede hacer los dos roles los dos roles entonces han creado el problema lo han llevado a la sociedad y han llevado el problema a la comunidad le han creado el problema a la comunidad porque hay un proyecto de un negocio donde van a participar autoridades municipales de Moca en ese negocio te crean un problema ahora a Moca le costaba hace pocos meses alrededor del problema de la basura de un millón de pesos mensual mensual el manejo de la basura del vertedero ahora ahorita te van a decir mira el problema de la basura Nicolás ahora está en tres millones de pesos como dijeron la semana hace varios días ya en tres millones de pesos porque hay que llevarla para Santiago hay que contratar volqueta hay que contratar equipo si y no previmos nada de eso cuando iban a cerrar el vertedero porque entonces ah no vamos a quedar sin vertedero no tenemos vertedero no era que había un negocio planificado se cayó el negocio entonces ahí no quedamos sin vertedero porque nadie dijo nada cuando el vertedero y entonces donde vamos a votar y no se han hecho los esfuerzos correctos de comunicación con la sociedad para ir a los lugares donde se han propuesto los terrenos para hacer relleno sanitario se ha hecho ahora porque se fue a la isleta porque unos empresarios del PRD de Santo Domingo un castillo tío que trajeron Alfredo Pacheco aspirante a la sindicatura del Instituto Nacional pretendían comprar los terrenos que oscilan unos 4 millones y tantos pesos en ese lugar para montar relleno sanitario y que Moca tuviera que pagarle a ellos para verter en ese lugar que sucedía si tenemos un millón de pesos que cotaba la basura hace 6 meses hoy cuesta 3 millones de pesos entonces te van a decir mira como hoy cuesta 3 millones de pesos y lo dejamos en 2 millones 800 hemos ganado hemos hecho un gran logro no es el millón entonces hemos llevado la crisis a que el barco haga agua en este momento porque no la han manejado porque ha sido adrede manejarla de esta forma es tantal y que tú dices que el alcalde de Remberto Cruz sabe de este plan y es parte de este plan no es parte del plan es parte de este plan pero la denuncia que tú estás haciendo es seria oye una cosa es parte del plan yo recuerdo una cosa te voy a poner Remberto es un gran admirador de Joaquín Balaguer recuerdo en el año 90 cuando se hacían las filas de gasolina y muchos ciudadanos podrán recordarlo en el 90 había una crisis ¿cuál era? una crisis económica y Balaguer le interesaba subir la gasolina entonces Balaguer dice es que hacíamos un poco la gasolina para poder manejar el asunto y posteriormente dice bueno pero es que los medios de comunicación dicen que de Venezuela se está importando sin ningún problema el combustible déjale de pagar déjale de pagar para que se case un poquito para poder lograr te creo la crisis para poder lograr la solución de la crisis ahora que es lo que entiendo que el ayuntamiento debe salir a airear el tema aquí se pasa en comercial en este momento de comunicación del ayuntamiento tumbando polvo como dicen a quien sea el alcalde de turno debe haber un proceso de educación de la ciudadanía y de esas comunidades que se le pretende llevar el relleno sanitario que no es malo y que las propias comunidades cuando lo tengan lo van incluso si se lo cierran hasta lo van a exigir porque vivirán de ello y sería una gran fuente de empleo pero si ellos no lo saben ¿cuál es el 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 que tenemos es el el que está ahí si la gente tiene esa es la idea que tiene la idea que tiene es el que está en el ver el viejo basurero frente al cementerio el viejo basurero que ya no son formas son formas contaminantes de una comunidad pero si tú le planteas a la sociedad y cuál es el problema y le lleva allí las cosas en un momento se podría llegar a una negociación con autoridad Pedro permíteme recibir esta llamada gracias a nuestro pueblo supermercado mi pueblo permite el contacto con ustedes buen estar es su nombre y comentario ok 809-822-0058 es la vía no excusa a la persona que estaba en línea por el tiempo que esperó pero vamos a hablar de oportunidad Pedro para que el pueblo también pueda eso pero en pocas palabras es un asunto meramente de negocio entonces yo pienso que la situación que se ha planteado lo que se planteó para esta zona de aquí y este lugar era un asunto de negocio para cederle el vertedero pero que iba a traer como consecuencia que el costo que están pagando ahora la gente en la basura va a ser incrementado porque el ayuntamiento va a tener que pagar por pesaje entonces yo le propuso y le digo en reuniones vamos a decir venga acá vamos a comprar el ayuntamiento compremos los terrenos hemos cogido prestado dinero tenemos 15 millones de pesos pagándole a instituciones financieras de moca para el pago de prestación de navidad de navidad ya debemos 15 millones entonces ¿por qué no podemos hacer una inversión? deben 15 millones nada más por el concepto del pago de las regalías pascuales de los empleados del ayuntamiento se han cogido tres préstamos y a la fecha debe estar de unos 15 millones de pesos sin interés a la fecha entonces si hemos tomado dinero prestado como dice uno dinero sin retorno entonces ¿por qué no tomar el ayuntamiento dinero prestado porque el vertedero como es un negocio o relleno sanitario puede el ayuntamiento beneficiarse de ello no pagar la carga ¿qué es lo que va a suceder? que usted como ciudadano le van a cobrar la basura más cara porque allí habrá un pesaje de camiones y usted va a tener que pagar en función del pesaje de basura que usted vierta allí entonces eso traerá como consecuencia un aumento de los árbitros ¿cuáles son los resultados de los contratos que ha hecho el alcalde de Mocano Remberto Cruz con respecto a la GSM aumentado en los ingresos del ayuntamiento los ingresos a la institución son los mismos lo que ha ingresado es los beneficios de esa empresa única y exclusivamente la ciudadanía en inversión no se ha beneficiado de nada entonces Pedro el propietario de los terrenos estaba a la disposición de vender solo usted de la empresa claro de vender los terrenos incluso se hablaba de precios de unos 60 70 mil pesos la tarea eran 70 tareas eran unos 4 millones y tanto de pesos ¿y qué dice el alcalde con eso? que no le interesa porque le interesa que la compañía lo maneje que una compañía donde le dije los nombres de la persona que está el señor este estos perínclitos del conocimiento sobre manejo de residuos de residuos sólidos que vendrían a Moca a ganarse el gran negocio entonces bajo esos términos no señor alcalde bajo esos términos no mañana cuando vendamos la basura vendimos los cobros entonces vamos a ripien para que cacer en solares y vamos a hacer el ayuntamiento porque no hay necesidad no vamos a tener la sociedad vamos a alquilar todo entregamos todo entonces ¿dónde está la gerencia de la ciudad? hemos constituido en la gerencia de la ciudad en un negocio en que vamos a buscárnosla como hagamos negocio no yo pienso que no yo pienso que lo que debemos regentear la ciudad con autoridad con autoridad y con decisión de tomar el toro por los cuernos sobre un problema que tenemos pero se necesita autoridad y decisión que es lo que no han tomado paños para lograr de que el problema esté de este tamaño y no que prontamente se estén dando casos de la etopirosis y problemas muy serios en el aspecto que tiene que ver con la salud de la ciudadanía aquí hay vertedero que te duran una semana montañas de basura y hay que tomar medidas con respecto a ese tema hay algo que yo no entendí Pedro y antes de despedirte yo creo que tú me aclares porque al inicio me dijiste que en el ayuntamiento no se había hablado pero tú mismo propusiste que se compraran los terrenos entonces como que me da la duda de que no entendí esa parte cuando te hablo de esto cuando es respecto a ayuntamiento es consejo de regidores alcaldías reunidos hablando y tratando un tema que le ataña a ellos esto no se ha llevado a la sala nunca en ningún momento y si hay algún regidor opositor a mi bancada que puede llamar a este programa a decir cuándo se ha tratado para mí nunca me han convocado para tratar temas de basura y siempre dije incluso en una reunión previa a una actividad que hubo en la asociación de justas de vecinos pero es que ese no es un problema de Remberto solo debería ser un problema de todos ustedes porque se ha dicho que inclusive es un problema de la comunidad y se ha hablado de que todas las autoridades se unan se ha hablado de que este es un problema del gobernador de medio ambiente de todos la sociedad en general entonces me extraña que tú me digas que ustedes no conocen del problema en sí y que no se le ha vinculado me le voy para Higüey de rodillas si alguien en el consejo de regidores que no sea el regidor Ramón Muñoz y Pedro Fernández que en dos ocasiones hemos tocado el tema creo que Juan Carlos lo tocó y se nos invitó a que fuéramos a escuchar mira la mayoría de regidores hemos recibido en estos tres años que vamos a cumplir en el ayuntamiento más de 20 comisiones de gente que vienen con proyectos de basura y cuántas cosas y eso de la unión de junta de vecinos que se dio hace un par de semanas era una propuesta más pero nosotros dijimos hasta que el problema de la solución del problema de la basura tiene que manejarse aquí consejo de regidores ayuntamientos entonces vayamos a tirar el problema a la sociedad pero vamos a conocerlo primero no vamos a hacer un asunto unilateral de lo que fulano de tal entiende lo que crea buenas aires acceso a nuestro pueblo a la orin su nombre y comentario su nombre y comentario Yaine Villar le habla adelante Yaine es un perínsito sabe un poquito esto es un problema que es del pueblo completo y no del pueblo sino provincia ¿por qué? porque cuando se hizo la presentación en la logia estaban presentes los directores de distrito que Pedro Fernández no estaba que no quiso ir pero estaba invitado porque Ramón Muñoz es parte de la bancada y el apellido Hernández de Higüerito también estaba invitado entonces ¿por qué a Pedro Fernández no se le invitó? te puedo dar respuesta ya y respuesta Pedro te puedo dar respuesta a nosotros se nos invitaron como consejo ahora lo que problema es que el escenario del consejo de regidores es el ayuntamiento de Moca donde se deben tratar los temas del ayuntamiento de Moca que el ayuntamiento está compuesto por el consejo de regidores y el alcalde municipal nosotros tratamos el tema que nos lo tratan en el ayuntamiento y posteriormente entonces nos vamos a ir con una unificado todo sobre el tema entonces nos vamos a ir a otros lugares pero en esa situación lo que se planteó ahí fue una idea costosísima que no había forma de que el ayuntamiento ni Moca ni la provincia con todos los municipios y sus distritos municipales puedan costear económicamente la propuesta que ha habido es aquella que es la propuesta del negocio y la del comercio a la cual nosotros vamos a enfrentar desde el público como ciudadano como regidor y si se viene a hablar de otro contrato otra vez entregando ya toda la parte si ya estamos entregamos el ayuntamiento de Moca el alcalde entregó la parte de los cobros de los arbitros y ya entregamos la basura entonces yo pienso que las principales funciones del municipio son esas y por qué entregarla al sector privado entonces yo entiendo que el ayuntamiento no tiene razón de ser entonces hay un proceso de revisar la situación y cuál es la responsabilidad cada ciudadano cuando lo han llevado a los puestos a representar la población en estas condiciones muchísimas gracias Pedro Fernández por estar aquí en acceso sin lío déjame decir algo por favor antes de pedirme este programa es suyo al magistrado el magistrado Namías el magistrado Namías el pueblo de Mocano aún todavía espera del fallo del tribunal contencioso administrativo sobre la empresa GSM los ciudadanos que le están cobrando caro esos 55 pesos que usted magistrado paga por cada 100 pesos que paga a este pueblo se lo está llevando una empresa que le está afectando sus intereses y los intereses de la comunidad magistrado yo creo que ya es tiempo un año y medio para fallar un caso yo pienso que es mucho es el momento de que usted asuma la responsabilidad también que le ha dado el pueblo debe fallar en favor de los ciudadanos mocanos o fallar en favor de los intereses foráneos que hoy quieren asaltar nuestro pueblo Muchísimas gracias Pedro Fernández para corregir dijiste que Renberto es parte de esa compañía que se va a beneficiar no 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 es parte de Renberto no es parte de Renberto para beneficiar a esos sectores es parte ha creado el problema para beneficiar a sectores de su partido a dirigentes nacionales de su partido en el problema de la basura perfecto gracias por estar con nosotros Pedro Fernández continuamos con acceso hasta las 2 de la tarde la información completa este es el mejor torneo de baloncesto de la provincia Espaya transmisión en vivo por canal 58 vigésimo torneo superior con refuerzos mercadeado por NJ productora marcando la pauta a seguir este año está buenísimo con los clubes la cancha San Sebastián al derecho detrás del arco José Horacio Rodríguez y centro juvenil Don Bosco apoya a tu equipo favorito y se parte de la mejor baloncesto vigésimo torneo de baloncesto de la provincia Espaya este evento es organizado por Asobae acceso periodismo sin límites canal 58 John Grullón parte del ayuntamiento nos llama y como estábamos ya en comerciales pero hacer una llamada tan importante para nosotros porque nos imaginamos que es la otra cara de la información y como el secretario general del ayuntamiento pues que bueno tenerla a través de la vía John buenas tardes gracias por estar con nosotros bueno Nicolás si tú quieres que tú me llamas al teléfono la que sea mejor para el teléfono que sale en pantalla ok pues perfecto marca no hay problemas vamos a esperar tus llamadas rápidamente 809-822-0058 así te escucha mucho mejor y así queremos conocer entonces la posición tuya como parte del ayuntamiento municipal a esta denuncia que ha hecho el regidor Pedro Fernández aquí en Acceso Sin Límites en este lunes así que John Grullón parte del ayuntamiento buenas tardes John buenas tardes Nicolás que bueno tenerte mucho mejor te escucha Fernando imagino que está por ahí es bueno que me escuche y fuera bueno que estuviera en el aire decir señores que el alcalde ha provocado esta situación de la basura es un acto irresponsable e inconsciente yo quisiera que él busque una muestra cualquiera de que ha sido así es bueno refrescarle la memoria al amigo Pedro Fernández que la crisis de la basura es porque es fácil de montar una mentira y lo podemos montar con datos cronológicos esa compañía a la que se refiere le hizo una propuesta al alcalde hace alrededor de 20 o 25 días y la crisis de la basura desde diciembre nosotros tenemos crisis aquí en Moca es decir que ¿cómo va a ser que el alcalde se va a inventar que la basura que está en el Don Bosco que la basura que se lleva a Santiago la basura que se ha llevado a La Vega se lo va a inventar ahora pregunten al alcalde de Santiago si no está recibiendo la basura pregunten a los ciudadanos de manera irresponsable que quemaron allí unos contenedores ahí en la en la milagrosa yo no creo que a ningún mocano sensato se le pueda ocurrir decir una falacia tan grande nada más que se haya acotado mal y haya amanecido mal yo le tengo mucha aprecio a Pedro Fernández pero cuando va a que sea un tema con más fundamento que la población y nosotros mismos los amigos podamos dar el seguimiento cuando va a un medio por decir que se inventaron y que para una compañía eso es absurdo primero ya yo le dije que el problema de la basura no fue desde ahora y segundo eso incluso esa compañía se le presentó en Fedomo al alcalde hace como dos semanas o tres incluso ustedes son testigos ni siquiera trajo aquí un es más que el alcalde ni le gustó el proyecto para que Pedro esté más tranquilo porque porque no se lo habíamos presentado a los regidores pero a quién se le puede ocurrir algo que es de la ciudad en un cuarto que como si fuera esto de nosotros esto es de la ciudad la cosa es que será transparente lo que se vaya a hacer que el pueblo sepa que es lo que se va a hacer y no está con unos regidores ni con unos que se yo unos funcionarios nada de eso pero decir Pedro es una mentira yo le tengo mucha aprecio a Pedro pero yo le voy a pedir que cuando vaya a decir cosas ponemos un poquito más para que lo que diga sea más tú tenga más velocidad tenemos a Pedro aquí también le pedimos que se quedara para poder conocer la real información Pedro Fernández tú eres un mentiroso muy bien yo una pregunta te quiero hacer comenzate por una pregunta el consejo de regidores y el alcalde son los que conforman el ayuntamiento de Moca es el consejo de los regidores yo no estoy pidiendo que nos reunamos en un cuarto en cuantas ocasiones usted participando como representante del alcalde en el consejo de regidores ha anotado y hemos tocado el tema de parte nuestra hemos tocado el tema en tres ocasiones en el consejo de regidores y nunca se nos ha invitado a una reunión para irar el tema para conocer el tema de la basura no se ha tocado en ninguna ocasión por parte de ustedes por parte de la administración del ayuntamiento en ninguna ocasión se ha tocado el problema de la basura cuando se presentó el cierre el cierre del vertedero aquí en la calle Inver nunca se le presentó porque había un negocio con una empresa de Santiago donde se iba a cortar la basura y nunca se puso ninguna objeción al cierre del vertedero ni se presentó ninguna propuesta porque había eso al crearse el problema de que entonces cerramos y no tenemos donde verter basura entonces no han tenido la responsabilidad ni de ir a las comunidades ni la eficiencia en el enfrentamiento del problema no lo han tenido lo que han mantenido es huyéndole al problema huyéndole al problema porque no se quitan el traje de comerciante o de político entonces tienen que estar fijando cuál de los dos son cuál de los dos trajes es que tienen puesto y por eso han llevado el tema hasta estos momentos que yo no creo que aquí muy prontamente no haya un problema de la estopirosis y cuantas cosas con la gran cantidad de basura que agobia en nuestro pueblo no es el deseo nuestro lo que exigimos es que se enfrente con responsabilidad con responsabilidad que no ha tenido el alcalde Remberto Cruz sobre ese tema si fíjate Pedro han hecho un sinnúmero de reuniones la última fue en hincha abajo donde participó el encargado de medio ambiente donde participó la encargada de la junta de vecinos doña Milagro Candelier donde participó el representante de gobernador de los funcionarios pues esa ha sido la última antes de eso se han hecho varias públicas todas es decir que es obvio que el alcalde ha tratado ha hecho todos los esfuerzos para resolver el problema ahora bien en la sesión para el Pedro Fernández el honorable regidor Ramón Muñoz e incluso le solicitó a los honorables regidores que yo estuve en presencia sustituyendo al alcalde que declararan a Moca de emergencia por la situación de la basura es decir que el tema lo conocen los regidores tan profundo que un regidor de su bancada él entendía que ya la tapa estaba ya rebosando y definitivamente había que declararlo de emergencia es decir que cuando tú declaras de emergencia se presume que tienen abasto de conocimiento ustedes y tú Pedro Fernández conoces bien la situación de Moca porque usted es mocano y es una persona inquieta ahora yo sí creo que el traje tuyo es de político y está muy bien yo te felicito yo estoy en una posición política yo me doy cuenta porque desde el principio como yo no vamos a discutir tú y yo que somos hermanos y amigos y menos de esa manera cuando yo sé que tú eres una persona con mérito y yo sé que el papel tuyo que tú estás jugando es el político político claro que el problema no es un asunto personal John no es un asunto personal es un asunto de visión de cómo de cómo ver las cosas no es personal es un asunto meramente que no estamos identificados los dos bajo el mismo tema pero no es un asunto personal y contra usted y contra el señor alcalde mucho menos eso no es mi forma de hacer política ni de ni de vida el problema no es personal la eficiencia en enfrentar el problema el alcalde no ha sido eficiente ni enérgico en resolver el problema su autoridad no se ha impuesto sobre temas importantes que tienen que ver con la basura John porque el ayuntamiento han visto muchas propuestas hay muchos han visto ya nunca han identificado varios lugares donde se puede ver que la gente no lo quiere se necesita no es que la quiere quien te quiere un vertedero si lo que tienen como vertedero es lo que está pasando lo que pasó en la calle Invera allá abajo ahora si ustedes no dan a conocer a la sociedad el problema y como sería el nuevo vertedero el nuevo vertedero es decir el relleno sanitario que es lo que es eso que es lo que genera a la comunidad entonces nunca nadie te va a querer un relleno sanitario se puede hacer en 3 o 4 tareas de tierra en muy poco una porción de tierra muy pequeña ahora si la sociedad no lo conoce por tal razón no podrá nunca recibirlo yo me preguntan Pedro hizo una denuncia de que ustedes se le propuso que compraran estos terrenos unos 4 millones de pesos no se propuso reuniones privadas ustedes no han pensado en hacer esta inversión no se ha hablado eso escúchame escúchame que Nicolás es bueno aclarar porque yo estoy oyendo un entre muy muy de 4 millones y dicen como en reuniones privadas yo no conocía de eso hazme la pregunta de nuevo yo quiero ser transparente así que la comunidad estoy haciendo la tarea creo que la tarea a 50 a 50 mil pero nosotros como ayuntamiento no hemos pensado en comprarlo ahora cuando lo compramos cuando la comunidad esté de acuerdo pero hay la proyección de comprarlo claro que sí claro que sí es mucho más cómodo ahora ¿qué sucede? si la comunidad no está de acuerdo Nicolás y Pedro y aparece una compañía cualquiera que sea y cumple los requisitos y logra convencer a la comunidad hay que además lo tienes al contrario es lo mejor porque es lo que quiere Moca un vete de los que no tiene ahora yo le pido a Pedro Fernández que se aline al equipo de la comunidad Mocana que cuando vayamos a un sitio yo le pido a él que me busque un terreno y yo me gustaría que él hiciera ese papel como lo que es él un regidor de pueblo y fuera de una comunidad mía señor alcalde tengo el terreno tengo la comunidad ya bajo control oye yo le garantizo que el alcalde va a brincar para arriba le va a dar un abrazo y hasta un beso a Pedro eso es lo que no se lo queremos lo que no queremos es ser un conflicto lo que queremos es resolver un problema oye niños lo saben ustedes ni se imaginan la situación que estamos acá ahora ustedes ni se imaginan lo que puede causar eso quizá hasta nuestros propios niños pueden una enfermedad que pueda tapar la vida conocemos cuál es el problema ahora esto es un momento para hablar de que se están buscando oye aquí es todo transparente 15 pues seremos gente que es un momento si la comunidad aprueba esto ustedes harían la inversión un préstamo y compran este terreno claro estamos hablando de 2 o 3 millones de pesos porque son 69 tareas perfecto punto a 50 45 o 50 que sea de cuánto estamos hablando menos de 4 millones por 3 y pico finalmente en este encuentro que hubo el pasado viernes en la noche a la comunidad la respuesta de la comunidad fue positiva o no negativa totalmente pero tan negativa que nosotros ni pudimos ni responderle ya que fuimos a explicarle lo que Pedro dice en eso andamos nosotros en eso anda el alcalde digo no solo porque hablo en plural claro pero en eso anda el alcalde y anda el medioambiente también el gobernador ustedes todos lo saben ustedes los comunicadores fueron incluso Pedro debe saber que a usted se le invitó al club recreativo pues eso no fue ayer estamos dando todos los pasos primero lo íbamos a hacer porque quién iba a pensar que después que el medioambiente aprueba un sitio se iban a oponer la gente no pensábamos en eso ni tan duchos somos en la materia ni tan dientro al ver que la comunidad necesitaba sociabilizarse que ustedes los comunicadores nos ayudaran que hicimos invitamos a los comunicadores tú estás de acuerdo Nicolás que sí con que hay vendederos es relleno sanitario no lo quiere nadie no hablemos de basurero eso ya es historia patria incluso aquí en Moca ustedes saben estuvo la yaca eso también es posible ser la yaca que inviertan a nosotros hasta eso se está abrazando pero tiene que decir que la yaca estuvo en Moca después de esas personalidades esas personas vinieron presentan a Moca ese proyecto que espero que que pida cuidado esa gente no tiene las condiciones de darle un vendedero a Moca un relleno sanitario ¿por qué? porque es muy costoso por eso lo vimos todos como el ayuntamiento se va a meter en algo tan costoso jamás es que lo han visto ustedes ningún regidor del consejo de regidores ha sido convocado para conocer para tratar el tema de la basura no se ha tratado como institución lo ha tratado la parte administrativa del ayuntamiento ningún regidor exceptuando para la invitación que hicieron en la unión de junta de vecinos no ha sido tratado para tratar el tema y para aunar esfuerzos de solucionar el problema ningún regidor ha sido convocado para ese tema en nombre del alcalde quedan convocados todos los regidores los 13 regidores para que en la próxima semana nos juntemos y hablemos del tema pero más que juntarnos busquen un terreno honorable regidor pero Fernández y vamos a buscar la solución a esto que el problema es el terreno no es el problema es buscar soluciones al problema entonces usted me está evidenciando lo que yo le he dicho lo que yo le he dicho es decir no han sido eficientes en la procura de buscar terreno han aparecido lo que no ha sido enérgico enérgico y han puesto su autoridad para resolver el problema no lo han hecho porque no ha visto interés porque no ha visto interés porque el único interés que había era de crear el problema para lograr para lograr favorecer una empresa de dirigentes del partido revolucionario dominicano usted conoce pero ya están convocados para el tema este no es el lugar de convocarnos de convocarnos públicamente pero él lo está haciendo de conocimiento para tal este te llegará formalmente esa se o no yo así es ya te está convocando ya tú sabes que la próxima semana no alegres ignorancia y lleva una propuesta ayuda a resolver el problema porque lo va a hacer como lo establece la ley Nicolás que busque terreno y que nos a la junta de vecinos de la comunidad que logre convencerlo y Pedro será una vez más querido del pueblo así mismo así mismo como lo han establecido como lo han establecido que la compañía va a convencer la comunidad y el ayuntamiento no pudo convencerla buenas tardes vámonos a comerciales continuamos con más aquí en acceso sin límites gracias John Grullón por tu llamada baloncesto de la provincia Espaillat transmisión en vivo por TN canal 58 vigésimo torneo superior con refuerzos mercadeado por NJ productora marcando la pauta a seguir este año está buenísimo con los clubes la cancha San San